Mirá nina, tiene que ponerle un poquito y ya está Eh, mamá, se me murió 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 Mirá, mamá, llegaron en la factura Ay, bueno, dáselo a tu viejo Ah, claro, total, pone la plata, soy yo hija de mil... No te lo puedo creer, 700 pesos, ¿qué rompimos? ¿Qué quiere decir eso, papá, hay mucha plata? ¿Qué quiere decir que volví a prender el aire acondicionado y te corto la mano, hija de puta? Estoy re caliente ¿Y vos qué música escuchás, boluda? Pero a mí me gusta esto Mamá, papá, ¿puedo jugar con el chivalón? Muy bien, nena, pero que no te toques la conchita, eh Esas son estas acusaciones No voy a aceptar droguitas tampoco, eh Eh, tí, yupi Ah, tí, chigolón, tí ¿Me podés tocar la conchita? Ay, no, chigolón Si me tocás la conchita, no me dejan seguir jugando con vos No, yo te voy a tocar la conchita, papá ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa, chigolón? Papá, le estoy ganando al Pro Le estoy ganando al Pro Sí, le gané al Pro en primera vuelta Pileta aclimatizada Yo empiezo a acordar una canción ¡Sos una boluda! 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 Gracias.